Hoy conocemos a Ángel, Alejandro y José. Son tres jóvenes cartageneros que gracias a los cursos que ofrece Cruz Roja han conseguido un contrato laboral indefinido en diferentes sectores. Alejandro, de 20 años, estaba en paro. Llegó a Cruz Roja por recomendación de un amigo. Su paso por la organización le ha permitido conseguir un contrato indefinido. Trabaja como expendedor en una gasolinera. Me han dado la oportunidad de poder trabajar, han confiado en mí y espero no decepcionarles. El área de formación de Cruz Roja ofrece itinerarios de formación e inserción laboral a parados de larga duración, mayores de 45 años, jóvenes, inmigrantes y mujeres alejadas del mundo laboral. Uno de los cursos que han desarrollado a demanda de los empresarios ha sido para trabajar en gasolineras. Fue más que una teoría en base, fue que necesito yo que esta persona, tanto cuando llegue a mi empresa a pedir trabajo o a cualquier estación de servicio, esté perfectamente formada y tenga un curso que normalmente no existe. Yo lo he demandado muchas veces y nunca lo he encontrado en el ámbito de la empresa. En Cruz Roja realizan estudios de mercado para adaptar su oferta a las necesidades del tejido empresarial. Este conocimiento les ha permitido ofrecer formación de distinta duración y siempre pensada para conseguir la inserción laboral de diferentes colectivos. Se hace muy adaptado, de tal manera que mejoren su empleabilidad cuando finalicen estos cursos y puedan insertarse en el mundo laboral. De las 700 personas que se han formado en lo que va de año en Cruz Roja, el 40% ha conseguido un empleo. Abdeslan es uno de ellos. He hecho un curso de empresa industrial aquí en Cruz Roja. La verdad es que he hecho la práctica también. Ahora estoy trabajando con una empresa de empresa industrial. Otro joven, como José Francisco, ha recibido formación en el sector de la hostelería y ya trabaja como indefinido. Estuve haciendo prácticas y también teorías y gracias a eso después empecé a trabajar. Y ya después de un año, ya por fin, tengo ya un contrato indefinido y ya para adelante. Ángel Gómez, de 19 años, es otro de los beneficiarios de estos cursos. No había tenido ninguno. Llegué aquí por simple información para pedir y ya en base a eso me fueron viendo y gracias a la orientadora que tengo, pues nos ayudó bastante. Desde Cruz Roja trabajan no solo ofreciendo cursos de formación, también como orientadores para ayudar a preparar currículum y entrevistas y como intermediarios para detectar ofertas de empleo en las empresas. Animan a cualquier persona que quiera insertarse en el mercado laboral a pasar por sus instalaciones. No se necesita cita previa, solo hay que ir con el DNI o el NIF y sus técnicos se encargan de guiar al solicitante por el mejor itinerario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!